Un saludo para mi compa Pepe de San José, California Y bailen en revés Cuando yo tenía a mi novia, era mi primer amor La quería yo tanto, tanto, porque ya su amor me dio Cuando pasó por su casa, donde yo la conocí No mal los recuerdos quedan, de su lado yo me fui Yo le dije ya no llores, ya no llores volveré Pero conocí a otra joven y de ella me enamoré Así pienso uno de joven, enamoré esa granel Sin saber que con el tiempo, no podrá ni con la de él Cuando ella se dio cuenta, por despecho se casó Iba sangrando su herida, y a mi herido me dejó Yo quería a las dos, con las dos quería vivir Yo no sé si era pecado, las dos las quería pa' mí Yo le dije ya no llores, ya no llores volveré Pero conocí a otra joven y de ella me enamoré Así pienso uno de joven, me enamoré esa granel Sin saber que con el tiempo, no podrá ni con la de él Yo le dije ya no llores, ya no llores volveré Y me enamoré esa granel Ese es el ninja, ya no llores volveré Y me enamoré